y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno en el tutorial anterior y en el live anterior me dijeron satiel te noto un poquito preocupado por la comunidad y sobre todo un poco el futuro que va a estar tomando sobre todo para a futuro no y yo les había comentado que hay un comando que agrega nuevos usuarios sudo user add-m y seguido del nombre del usuario que se va a estar creando por ejemplo bianca así tal cual el comando user add genera y crea el usuario no te va a pedir la contraseña del usuario administrador es decir en mi caso el usuario satiel es el el administrador no entonces colocó la contraseña del administrador o sea se del satiel y me va a generar el usuario no ahí están aparentemente no pasa nada pero si yo intento aquí este cerrar la sesión o cambiar de usuario por ejemplo aquí este logout logout ahorita ya me va a generar mi usuario bianca no este va a ser inaccesible porque va a ser inaccesible porque no tiene una contraseña seteada no tiene una contraseña únicamente se generó el usuario pero no la contraseña entonces para poder acceder vamos a tener que hacer lo siguiente permitan unos momentos voy a darle sudo password o cambiar la contraseña de bianca yo siendo administrador o usuario root sudo password bianca coloco mi contraseña la repito y la repito y nos dice que el password ha sido actualizado correctamente si yo vuelvo acá cierro la sesión voy a darle el logout en logout este me va a a cerrar aquí permítanme unos momentos logout logout no permítanme permítanme voy a dar otra vez o si no vamos a darle en bloquear ahí está cambiar de usuario switch user a ver si sigue la orden ahí está y ahora ya me permite seleccionarlo ¿por qué? porque ya tiene una contraseña ajá entonces coloco mi contraseña la que yo le asigné y ya voy a poder estar utilizando ese nuevo usuario hasta aquí yo creo que todo bien esto es lo que aprendieron en en un ubuntu yo me imagino que es lo más normal no hay nada de configuración ajá no hay absolutamente nada entonces logout logout no y me paso ahora al desatil el problema está en que no va a pertenecer a ningún grupo ajá en esto de linux aquí según la documentación hay bastantes grupos ¿no? por ejemplo si nosotros le damos un cat a lo que hay en etc y lo de group nos va a mostrar todos los usuarios en el sistema que en este caso pues bueno puede ser el de FTP el de CUPS que es para la impresora el de instalar para Flatpak el de incluso el del usuario Satielman ¿no? te crea un permiso especial este el de administrador de energía ¿no? el de almacenar en la carpeta de binarios el de acceder a la unidad óptica que también es muy importante sobre todo para los equipos viejitos este que es para mí de los más importantes que es de lo de video anteriormente llamado multimedia ahorita ya lo tenemos separado tanto audio como video el de Storage que es el de almacenamiento entonces aquí pues sería un cuento de nunca acabar porque sería un video larguísimo y como la gente no quiere videos largos pues los voy a tratar de resumir y este es yo creo que el más importante de todos el usuario Will ajá el usuario Will lo que hace es permitir la instalación de paquetes ¿no? porque si no únicamente puede instalar paquetes el usuario administrador o el usuario root ¿no? entonces ¿qué hacemos? vamos a hacer un recorrido por ejemplo el de power es el de energía ¿no? el que permite administrar apagar y encender el equipo por muy tonto que parezca hay un comando especial que es el sudo power off y si tú lo haces como un usuario normal o guión medio f para para que sea un poco más forzado si tú haces esto como power off guión medio f sin el sudo no te va a dejar porque muy probablemente el usuario convencional no puede apagar el equipo ajá entonces necesitas privilegios administrativos y aunque parezca una tontería si es muy importante porque luego yo he visto muchos que quieren apagar su equipo de linux si no pueden entonces el punto número uno sería el grupo de power que permite apagar y encender el equipo ¿no? entonces el segundo es el de audio el grupo de audio si tu usuario pertenece al grupo de audio va a poder incluso almacenar editar configurar administrar porque pues bueno audio también se le podría decir a los dispositivos de entrada y salida entonces el alcance del usuario es un tanto limitado porque no podía gestionar pues cosas como el micrófono ¿no? y esto en un uso convencional se traduce en algo que que si vas a estar ocupando en tu día a día ¿no? entonces el grupo número dos sería el de audio ¿no? hay otro que también es importante que es el de este si es LP ¿no? este es el de configurar impresoras ¿no? es algo así como de print algo ¿no? local print me parece este este grupo pues bueno también una de las actividades que vas a estar haciendo en tu todos los días es imprimir ¿no? es una de las tareas que como usuario de escritorio pues necesitas realizar en algún momento ya sea hasta incluso para escanear para enviar un documento entonces si suele tener más problemática de lo que pudiese parecer ¿no? entonces el punto número tres es el de impresora el el de video este pues bueno como les digo anteriormente se llamaba multimedia en algún momento se dieron cuenta de que también la aceleración gráfica tiene algo que ver y sería como darle el acceso a lo que es el hardware de aceleración gráfica es decir la gpu o la tarjeta gráfica en nvidia o radeon o la que tú quieras y en algún momento yo sé que a nadie le interesa pero hablando en cuestión de ciberseguridad llegaban a escalar al usuario de multimedia y tenían acceso a la gráfica y pues bueno al tener acceso y control de de la aceleración gráfica la pudieran utilizar para otras cosas como como la minería y cosas de esas raras ¿no? entonces este por eso se decidió este separarlo en algún momento ¿no? por eso ahora ya tenemos no multimedia porque también el multimedia te da acceso a las unidades de 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 y a veces no necesitabas darle el permiso completo al usuario porque nada más querías que utilizar a cierta parte de tu hardware ¿no? entonces este vieron que englobaba mucho y la decisión fue separarlo ¿no? entonces el grupo de vídeo te permite gestionar este hardware de vídeo ¿no? y aceleración por hardware el storage también es algo bastante bastante bueno es el almacenamiento básicamente cuando tú estás realizando algo en tu equipo vas a tener que particionar vas a tener que montar vas a tener que guardar archivos esto mayormente se ve pues en una oficina ¿no? por ejemplo para guardar documentos entonces si es muy importante también el storage abarcaría cosas un poquito más convencionales como formatear o administrar memorias USB porque no les puedes dar el formato porque careces de los permisos entonces va más para allá que simplemente almacenar imágenes videos documentos el de storage pues sí yo creo que es de lo más importante porque a veces aunque tú tengas conectados este varios varios discos duros varias unidades de almacenamiento no vas a poder hacer uso de ellas porque no tienes el acceso para acceder al storage o almacenamiento entonces es por eso que luego a veces suelen preguntar de que hay tengo una laptop con linux con un ssd y un disco duro y me meto a mi linux con mi ssd y quiero meterme a lo que guardé en mi disco duro mi hdd y no puedo porque porque tu usuario no tiene los permisos de storage no incluso este aquí pues bueno la gente que ya ha intentado algo así pues no me va a dejar mentir este muchas veces cuando tú boteas en linux y tienes una instalación de windows por debajo es decir boteas en modo live quieres este montar el disco duro y a lo mejor en equipos viejitos si te deja no porque lo considera como si fuera este una unidad usb gigante así un disco duro más un almacenamiento de un tera pero en los equipos modernos ya se gestionan los permisos ya está un poquito más avanzado y ya no puedes este llegar y montar la unidad así como tú tú quieras incluso las unidades luego tienen el icono como de un candadito entonces pues bueno he allí cuando también pasa en el mismo linux no necesariamente necesitas este ser invasivo con otras unidades en otros sistemas sino también en el mismo linux cuando tienen una unidad nueva porque no pueden guardar porque no pertenece este al storage no el más importante el del will es el que si se escribe así cat donde está si con doble e no entonces este este usuario ajá es muy importante es yo creo que el más importante porque una vez que puedes asignarlo al will indirectamente se le asignan otros permisos tal vez se le asignan permisos de storage pero muy a bajo nivel ¿por qué? porque pues bueno para poder instalar algo necesitas tener permisos de almacenar en el disco en este caso en el disco principal y para la gente que odia windows sería el disco local c o la unidad principal entonces tienen los permisos muy por encimita pero tiene un poquito de todo porque también depende del programa que tú vas a instalar el cómo se va a comportar obviamente si 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 tú instalaste un programa que es para ripear este blu-ray por ejemplo ¿no? este te va a dar acceso a la a la a la unidad óptica ¿no? y pues bueno todo depende de de qué es lo que ocupes si tú utilizas un programa que te sirve para grabar la cámara también te da acceso al indirectamente al de video porque pues es el que administra la cámara y la aceleración por hardware porque sin esto no se podría ¿no? y pues bueno este yo no lo quise meter porque pues bueno como les digo yo siento que linux y sobre todo estas alturas eso no se debería de hacer aquí ¿no? ya sé que la gente va a salir con su proton con su vulcan y por qué steam deck y que y demás pero yo honestamente sigo sigo fiel a los principios originales de linux y linux es para desarrollo para trabajar para productividad pero pues bueno este como ya sé que me adelanto un poquito porque muchos este también no lo van a entender van a hacer lo que su santa voluntad y van a acabar instalando juegos y luego van a decir ¿y por qué no me sirve? o ¿por qué no me funciona? pues bueno porque no estás en el grupo de juegos ¿no? entonces este son dos cuatro seis son siete categorías que pues yo no yo considero que son las más nuevas y este yo pudiera ponerle por ejemplo sudo o user mod ajá que en medio a g de add group y en este caso power ajá y le voy a poner el nombre de mi 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 usuario bianca ¿no? entonces entiendan esto se los voy a simplificar tal cual sudo porque vamos a ocupar que el usuario administrador le ceda permisos al usuario que está como en un escaloncito abajo el user mod es la herramienta que que necesitas para asignar esos permisos ¿qué es lo que le estás diciendo? con permisos administrativos este y la herramienta user mod agrégame guión medio add que sería guión parámetro add agregar g group a que grupo al de power que usuario bianca porque a partir de aquí pues bueno puedes listar todos tus usuarios entonces yo le voy a dar un enter le voy a colocar mi contraseña y si no me dio ningún error quiere decir que lo hice bien ¿no? lo mismo si yo quiero por ejemplo agregar al usuario will por ejemplo que pueda instalar y demás también lo puedo hacer satiel pero eso es muy tardado yo soy usuario desesperado que no le gusta leer y que no le importa nada ¿cómo le puedo hacer para hacer todo eso sin que sin que necesite de esta parte? pues bueno los puedes tener separados por comas sudo este user mod guión medio ag y seguido de de todo lo que lo vas a asignar separado por comas ¿no? entonces quedaría de la siguiente manera ¿no? quedaría como que en una sola línea ¿no? entonces sudo user mod yo en medio ag agrégame al grupo de de energía audio impresora video almacenamiento will al usuario bianca y lo podemos hacer en una sola línea ¿no? entonces que yo quisiera salirme de acá cerrar mi sesión ¿no? creo que ya no me dejó vamos a bloquearlo y me quiera cambiar de usuario para ver los cambios aplicados este me logueo en el de bianca y teóricamente el usuario de bianca ya va a poder este instalar cosa que originalmente no podía ¿no? entonces yo aquí voy a abrir una terminal o mal llamada consola vemos como estoy en mi mi usuario bianca con el bash bueno me paso a bash que esa cosa de zch no más causa puro problema y le voy a poner este guami ¿no? o guamai para los puristas y ya me dice que estoy como el usuario de bianca ¿no? si fuera el usuario o super usuario ¿no? whoami root ¿no? el whoami whoami bianca ¿no? entonces estoy como el usuario bianca sudo pacman y un medio ese y update para actualizar mi lista de repositorios porque como es un usuario nuevo no está generada y yo por ejemplo voy a instalar este gimp ¿no? y vemos como ya me deja instalar ¿no? entonces eso es lo que estamos aprendiendo como asignar permisos y si yo aquí quisiera apagar o reiniciar el equipo power off y un medio f necesita ese root ok bueno al menos porque ahorita necesita el reinicio ¿no? sudo power off y un medio f y ya lo apaga ¿no? entonces este pues vemos como los cambios si se están aplicando ¿no? ya tenemos permisos de instalar que yo considero que es el principal este el de audio video storage y demás pues lo van a ver más ya dentro del uso ya a lo mejor utilizando herramientas como el Fedora Media Writer que sirve para por ejemplo gestionar memorias USB que no siempre a veces son tan accesibles este si en algún momento les daba problemas el estar este o que no les funcionaba algún dispositivo de hardware como una cámara como un micrófono si les daba algún error y demás este con eso se estaría solucionando ¿por qué? porque su usuario ya tiene permisos tanto para acceder al storage como para este acceder a los dispositivos externos ¿no? y bueno CAD ETC GROUPS o GROUPS ¿no? y aquí si tú por ejemplo quieres añadir al de Flatpak ¿no? o al de CUPS por ejemplo sudo USERMOD yo en medio A G ¿a qué grupo? al de CUPS el usuario Bianca ¿por qué? porque ya entendí lo que estoy haciendo porque ya comprendí lo que voy a hacer porque ya sé de dónde estoy sacando los grupos no es que el Satiel se lo esté inventando entonces como les digo este si ustedes quieren profundizar incluso hay otros grupos más a nivel sistema que si ustedes gustan los vemos en otro video pero al menos son los principales yo me quedo con esos siete porque son los más utilizables para el usuario convencional para el usuario de a pie como le dicen algunos entonces ya si tú quieres indagar más a fondo este meterte más con el sistema pues ya puedes explorar qué hace cada grupo y pues bueno chécate la wiki ahí te te explica más a detalle qué grupo hace cada qué cosa y cuáles son sus limitantes ¿qué otra cosilla? pues bueno este a partir de aquí yo creo que ya van a poder tener pues el control total porque ya pueden listar todos los grupos ¿no? por ejemplo si necesitan de un FTP cosa que sería un poquito rara ¿no? este pero pues bueno para el usuario de administrador y todo ese tipo de cosas pues bueno si va a necesitar ese tipo de permisos entonces ya tienes una manera de cómo gestionarlo a mí lo que me preocupa lo que me brinca el warning si es que estos se esté aprendiendo a estas alturas ¿no? o sea quise hacer el video porque como les digo de pasar a un manjaro o de oír de un manjaro a un arch sí o sí lo vas a necesitar ajá entonces quisiera darle ese maleficio de la duda porque estamos en transición de un manjaro un arch y es esencial pero si tú no sabías esto o no lo habías entendido y lo estás aprendiendo hasta que estás en una distro de este de este nivel yo diría que te replantees cómo estás haciendo las cosas y de ser necesario te vuelvas a agarrar un ubuntu en su estado puro porque lo único que hiciste fue distro hopping ¿no? no por lanzar tres cuatro comandos quiere decir que ya sabes usar linux ¿no? saber usar linux es también entender cómo funcionan las cosas ¿no? entonces hay muchísimo por aprender por eso luego es que a mí me preguntan ¿y por qué estás en Fedora? pues porque todavía no termino porque en Fedora es un mar de de cosas por aprender ¿no? entonces la invitación también incluso a los creadores de contenido es que pues no anden malinformando al usuario ¿no? porque luego a veces le dicen este ten tu credencial ya eres usuario de Arch porque ya instalaste en Diabur o Manjaro o peor aún ¿no? vete a DistroWatch agárrate el color que tú quieras y si te gustó el rojo instálate Redcore Linux ¿no? y de eso no se trata entonces todo tiene escalabilidad ¿no? y pues eso es lo preocupante que este tipo de cosas las aprendan en las distros donde no deberían de aprender esto entonces pues nada más muchas gracias a los miembros del canal por su increíble apoyo ya saben que si alguien se quiere rifar paypal.me slash atl si alguien me quiere regalar unas mikitas o unas tarjetitas del Yuggies ahí está la wishlist de Amazon espero que hayan aprendido algo que sería de lo más importante y pues bueno que vuelvo a repetir se replanten cómo están haciendo las cosas porque ahorita se van a enojar ahorita me van a ver como el malo sí pero espérense a que pase una cosa que no debería de pasar o donde su trabajo dependa de saber este tipo de cosas y y y ustedes hayan puesto ahí yo hago esto y el otro y sé proclamar y demás y una cosa tan sencilla les va a hacer falta ahí si van a querer hasta hasta chillar no les va a chillar su ojo entonces este pues no se engañen háganlo a conciencia y y vayan de acuerdo a la escalabilidad a mí no me da pena usar un Ubuntu ajá yo si por mí me dijeran quédate con una distro respóndeme en este momento el resto de tu vida Ubuntu no o sea para qué me complico tanto en la vida no entonces pues sería prácticamente todo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima bye